Este mes de julio recién estrenado llega con mejores previsiones turísticas que el año pasado, algo que también repercute en las contrataciones que suponen un 10% más que la temporada anterior. El tirón lo dará de nuevo el Pirineo y un buen ejemplo, Sara Pérez, es a INSA. Aquí muchos hoteles han rozado el lleno este fin de semana y en general en esta comarca del Sobrarbe la ocupación media ha estado en torno al 80%, similar a la del Valle del Aragón. Son buenas cifras también en el resto de los valles pirenaicos. De hecho, en Benazque, los hosteleros esperan superar este mes las 36.000 pernoctaciones que se registraron en julio del año pasado. El Pirineo aragonés sigue siendo el referente turístico en la comunidad, sobre todo por su patrimonio cultural y natural. Los valles pirenaicos volverán a ser el principal atractivo turístico para este verano en el Alto Aragón. Ahí la ocupación podría llegar al 90% para julio y agosto, según la Asociación de Empresarios de Hostelería. Mientras tanto, en toda la provincia oscilará la media entre el 70 y el 80%. Los previsiones son buenas, las contrataciones es interesante. Puede ser un verano mejor que el pasado año, ya el otro año ya fue bueno, pues este año un poquito mejor. Durante este mes, los alojamientos de turismo rural aragoneses esperan alcanzar hasta el 50% con destinos turolenses como Albarracín o El Matarraña. Nosotros estamos ilusionados con el mes de julio. Pensamos que subir un poquito más de lo que tenemos en las reservas en estos momentos. La gente hasta última hora no hace las reservas, la gente está esperando que grupos de amigos puedan salir y todo esto. En la provincia de Zaragoza los datos no son positivos. La Asociación de Empresarios de Hoteles estima que la ocupación descenderá un 2,6% con respecto al ejercicio pasado. Es una tendencia un poco bajista con respecto al año pasado. Es que a Zaragoza, como destino urbano, y no siendo un destino consolidado ni siendo un destino de costa, pues estamos penalizados por ello. Según un estudio, la campaña de verano generará en Aragón más de 14.600 contratos, un 10,5% más que la misma temporada de 2016. Ainsa, Ordesa, Albarracín o El Turismo de Aventura. Las opciones son diversas para lograr que este año, que este 2017, Sara, sea un año de récord. Este año se espera superar la cifra de 3.400.000 personas que visitaron Aragón el año pasado. Y uno de los principales destinos está aquí, en el Sobrarbe, y se trata del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Pero también la comunidad tiene otros lugares de éxito entre los turistas y nosotros se los queremos enseñar. El monasterio de Piedra crea adicción entre los turistas. Ya había estado, pero hace mucho tiempo. La verdad, me parece nuevo. El año pasado atrajo a casi 260.000 personas, siendo uno de los lugares más visitados de la provincia de Zaragoza. Respecto a años anteriores hubo un crecimiento de aproximadamente un 9%. Aragón apuesta ahora por el viajero que busca vivir la experiencia. Si retrocedemos al año 2010, había poquito más de 100 empresas de turismo activo y en estos momentos estamos llegando a 300. La mayoría de ellas están en la provincia de Huesca. El Pirineo sigue siendo uno de los lugares preferidos de los que nos visitan. Buscan naturaleza y aquí encuentran, por ejemplo, el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Llegan del orden de 600, entre 600 y 620.000 visitantes. Estamos casi llenos y la ocupación casi es total. Teruel ha logrado que su sello Ciudad del Amor se convierta en reclamo turístico. El mausoleo de los amantes es lo más visitado. Terminaremos con 135.000 visitantes, una cifra altísima. Aquí los turistas han aumentado un 6% lo que llevamos de año. De Barcelona. Zaragoza. Mi novia es inglés y le quería enseñar un poco España. Visitantes que hicieron que en 2016 Aragón fuera la comunidad que más creció en turismo de interior.